La extrema volatilidad no se despega ni un momento de las bolsas europeas. Nada ha cambiado, los ánimos de la apertura se esfuman, tan pronto regresan las dudas en torno a la crisis de deuda en Europa. Tres agencias de calificación han confirmado ya la nota sobresaliente en la solvencia de Francia y algunos de sus grandes bancos, como Societe General, piden al regulador bursátil que abra una investigación para que termine cuanto antes el abismo al que están abocadas las acciones. El IBEX 35 vuelve a caminar a trompicones y la renta variable sigue perdiendo valor. La prima de riesgo, al menos, sigue estable con la rentabilidad rondando el 5%. Los ánimos en las bolsas asiáticas parecen menos pesimistas. El récord de las exportaciones chinas apacigua las ventas en Hong Kong.